Vamos ahora con la Fórmula Panam en esta tercera fecha dentro de la Supercopa Telcel Autódromo Potosino del Parque Tangamanga número 2 Luis Alfonso Pérez se queda, el Poleman se queda varado Y llega ahí el auto número 2, se va por la tierra, se va por el pasto Eric libera máquina número 2 y afecta enormemente a la máquina número 10 de Diego Ramírez Que este a su vez le pega a Juan Cantú También sale despistado la máquina 25 de David Martínez Aquí tenemos la cámara a bordo con Juan Cantú, máquina número 27 Vemos ahí como se va largo Eric libera, vaya desastre que hizo